Se viene trabajando en una lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres. El lunes el presidente Evo Morales determinó y anunció la creación de un gabinete especial para defensa de la mujer y de la niñez para luchar contra la violencia, además de un servicio plurinacional de la mujer y despatriarcalización. Es muy importante ver cómo desde las instancias de gobierno se viene trabajando en este tema y cómo la sociedad además viene también tocando este tema. Y para hablar justamente con representantes de la sociedad, de cómo de luchadores por luchadoras, en este caso por acabar con la violencia hacia las mujeres, está la representante del Observatorio para la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres, la señora Eulogia Tapia. ¿Cómo estás, señora Eulogia? Buenos días. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por darme la oportunidad también de plantear las actividades que estamos realizando. Bueno, mañana justamente a partir de las 9 de la mañana se va a llevar a cabo la tercera sesión del Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad. Así es. El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres se funda en 2009. A partir de este momento hemos ido haciendo seguimiento a los casos de vulneración de derechos. Tenemos un mapa de feminicidio, vamos acompañando a algunas víctimas en su proceso judicial y todas situaciones. Hemos ido a acompañamiento y también por momentos estamos asesorando. Entonces ese es el trabajo que ha asumido el Observatorio. Pero el Observatorio solamente mira como instancia de control, denuncia. Entonces hemos creado un instrumento que es un instrumento de exigibilidad. Ese es el tribunal. ¿En qué consiste? O sea, cuando vemos tanta vulneración de derechos necesitamos decir a la población qué, o sea, dónde está la justicia, ¿no es cierto? En ese sentido hacemos una profunda mirada de todos los casos, de todos los actividades judiciales. Porque también dentro de nuestro grupo hay abogadas. Hay abogadas que tienen esta sensibilidad. Con ellas y con otros profesionales miramos en profundidad todo el proceso judicial. Vemos todos los legados, todos los actuados que tienen. Y hacemos un resumen identificando en qué situaciones, dónde se ha ido generando la vulneración de los derechos. Dónde han ido ocurriendo los problemas en el proceso. Identificamos a las personas que han incurrido en este delito, en este caso las autoridades. Entonces eso es lo que hacemos y ya tenemos la tercera sesión. La primera sesión la hicimos en el 2015 con el caso de Juana Quispe. Usted debe recordar la concejala a la que asesinaron. Para nosotros fue un magnicidio político. Y también feminicidio. Entonces por ese caso hicimos, porque estaba impune a cinco años de su muerte. A la fecha sí que impune. Entonces el año pasado hicimos otro también tribunal donde ya vimos, o sea, después de la sentencia hicimos un tribunal para identificar cuáles han sido los responsables de esta vulneración de derechos. A la fecha hubo ya apelación. Y hubo una audiencia de apelación el 18 de octubre de este mes. En una única audiencia se trató nuevamente el tema. Estuvo ausente el Ministerio Público. Desconocemos las causas de por qué el fiscal no asistió. Y por lo que vemos no existen muchas esperanzas de que esto cambie. Solo se espera el informe. Hay un problema estructural en el tema de la administración de justicia en nuestro país. El tema de la ex jueza Pacajes ha develado un conflicto que a vivas voces se conocía de padrinazgos y compadreríos en el tema entre fiscales y jueces. Y uno de los casos impunes también es justamente el caso que este año ustedes han tratado, que es el de Isabel Pico, que hasta ahora la persona que está denunciada por el feminicidio está libre. Está libre. Y además con su cartela en su puerta que dice inocente. Y además un poco en la afrenta a la familia de la víctima. Entonces dicen, no han podido hacer nada, yo soy inocente. Entonces lo que nos preocupa, no es que queramos decir esta persona. Absolutamente no tenemos ningún apego, ningún afecto, desafecto. Sino lo que nos preocupa es la justicia, cómo se ha ido manejando. Y la justicia para María Isabel. Durante el proceso no solamente se le han vulnerado, se le han vulnerado nueve derechos, han dicho, en la audiencia. Pero también se han mancillado hasta su honor. Se han dicho muchas cosas que realmente la familia afectó. Y lo que es peor, terminaron culpando a la madre de no haber denunciado en ese momento. La víctima es doblemente víctima, porque es víctima del agresor y es víctima además porque la sociedad apunta. La justicia. ¿Por qué no denunció? Sí, denunció. Denunció en dos oportunidades la víctima en vida. Pero, ¿qué ha pasado en el juicio? Han anulado esa denuncia. ¿Puede creer eso? El informe médico de Forense, de post mortum, por supuesto, de la autopsia, se lo ha anulado. Se lo ha anulado y al médico, el doctor Cristian Vargas, que es el que hizo la autopsia, no lo han dejado participar en el juicio. O sea, no ha sido un testigo en este juicio, el principal testigo. No, él estaba en Cochabamba y necesitaba tiempo para venir. Podían, vino una vez, llegó tarde y no le dejaron participar. Entonces, sea como le digo, esa es una de las vulneraciones por las que ha salido absuelto. O sea, que no esté el principal testigo y que además se anule ese informe. Y han anulado porque el, este, ¿cómo se llama? El informe médico-fotológico dice que hay una ruptura del hígado. O sea, le ha golpeado tanto que le rompió el hígado. Entonces, esta ruptura del hígado, hay una foto, no me acuerdo ahorita exactamente cómo se dice, sacan fotos, ¿verdad? Este informe, se perdió la foto, el informe fotostático de la autopsia. Anularon la denuncia de la víctima. O sea, después de la golpiza, ella fue al médico forense, denunció. Hay fotos, inclusive. También vemos que el médico forense no hizo suficiente, consideramos que no ha hecho un suficiente, una exploración, digamos, del organismo de la víctima en ese momento. Ahora, señora Eulogia, este caso de María Isabel se suma a la cantidad de casos de injusticias, de problemas estructurales que existen respecto a la vulneración de los derechos de la mujer. ¿Cómo ha tomado usted, si ha podido conversar de repente con el observatorio, con otros miembros del observatorio? Bueno, la noticia y el anuncio del presidente Evo Morales de la creación de este gabinete especial en el que van a participar siete ministerios y este gabinete va a estar encabezado por el presidente de Estado, pero además va a ser un gabinete especial de lucha contra la violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Y además ha anunciado también la creación de un servicio plurinacional de la mujer y despatriarcalización que va a llevar el nombre de la exdefensora Ana María Romero de Campero, que va a ser una especie de defensoría de la mujer. ¿Cómo han tomado estos anuncios y si creen que esto va a coadyuvar a justamente este tipo de casos que ustedes los analizan puedan tener otro tipo de impacto a través de estas oficinas? A ver, en el país, creo que Bolivia es uno de los países que mejor normativa tiene para este tema. Tenemos muchas leyes, pero no se cumplen, los mecanismos no se cumplen. Y además esto es el gabinete especial que se ha formado, ¿verdad? Ya hubo un anterior gabinete de cuatro ministerios por este mismo tema, que no funcionó. El problema de violencia es un problema estructural. La solución tiene que ser también a ese nivel. ¿Por qué no está funcionando el si pase? Porque el si pase ya debía estar en este momento funcionando. Y debía tener los recursos y demás para que esto realmente funcione. Eso debía ser un aporte importante para controlar este tema, el tema de la violencia. Entonces, no sabemos cómo puede ir mejorando esto. Posiblemente sí, pero el problema parece ser más electorero. Y ojalá que esto no sea y que realmente afecte. Esperemos todos como sociedad. Por supuesto, no podemos decir desde un principio no sirve. No sé cómo estarán pensando enfrentar. Pero ya hubo experiencias en el sentido de lo que decía esto. Y sobre todo, cuando se aprobó la ley 348, se exigió ya con la reglamentación. O sea, si no, no se cumplen, no se aplican. Porque además esto pasa también que vivimos en un país con autonomías. Entonces, los distintos niveles de gobierno, es decir, las gobernaciones y los municipios, también tienen presupuestos. Y en la ley está establecido que tienen presupuestos del IDH, del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, para justamente la construcción de los albergues, para las mujeres que sufren violencia. Pero esto tampoco se está cumpliendo. Es decir, este no es un tema solamente del gobierno nacional, sino es un tema que inmiscuye a todos los niveles de gobierno y también a la sociedad. No estamos siendo capaces de solucionar este tema. Hemos exigido nosotros que se declare alerta nacional. Sobre todo en los departamentos donde existe mayor feminicidio, mayores estadísticas de violencia. Se declaran, en algunos declararon alerta, pero no está acompañado de recursos. Cuando se dice alerta roja, alerta amarilla, no es cierto, por alguna situación de desastre natural, ¿qué hace un gobierno local? Asigna todos los recursos para que solucione ese problema. En el caso del feminicidio no es así, en el caso de la violencia de la mujer. Es lo último. Es más, estos recursos se destinan a hacer otra cosa y a veces terminan solamente en algunos ítems que no necesariamente garantizan calidad en el servicio. Claro, en dos secretarias, de repente un fotógrafo o un diseñador gráfico. O puede ser un trabajador social y un abogado también, pero en el tema de violencia realmente necesitamos gente con sensibilidad y con experticia. Porque por ahí se filtran las cosas sociales. Pero perdonarle a tu mamá, a tu pareja. O la lógica del chip ese que tiene mucha familia, tenemos de decir, no, es tu marido, hay que aguantarle. Así es, y terminan muertas muchas mujeres. Y hay mucha negligencia en ese aspecto. O sea, han denunciado en vida, han pedido garantías, no le dio el Estado y han terminado muertas. Y le puedo decir ejemplos N de esa situación. Entonces, ahí... Los denunciados, imaginémonos los que no se denuncian, porque se estima que hay un 75% de las casas que no se denuncian. Sí, sí. A veces dicen, ¿para qué denunciar? Cuando tenemos una justicia que nos hace peregrinar. O sea, yo he escuchado muchas cosas que yo fui a denunciar, pero pierde más, porque el denunciado ya le corta la asistencia familiar y una serie de cosas. Hasta de las casas lo botan. Entonces, no es fácil para las mujeres. Y en eso tendría que haber una respuesta más integral, de protección a la víctima. ¿Cómo se hace esta situación? Y no existe también para los agresores ninguna... ¿Qué se puede decir? Pues ninguna atención, ningún servicio. O sea, le denuncian a uno, lo detienen, después lo sueltan y no pasa nada. El otro está mucho más cargado de energía negativa para poder afectar a la víctima. Entonces, no existe ningún tipo de tratamiento psicológico. No hay tratamiento psicológico, como existe en otros países. Debe haber un centro también donde el agresor entre. Hay situaciones en las que realmente son recurrentes, han estado en la cárcel, salen. Y hay, como se dice, han hecho una vez, han recurrido otra vez, o sea, los reincidentes. Claro, de repente los albergues deberían ser pensados al revés. No para las mujeres agredidas, sino para los agresores y que sean tratados. Y que hagan algún tipo de trabajo social para la sociedad. El agresor sean tratados. Sí, tiene razón. Porque la mujer cuando sale, deja la casa y termina hasta sin casa. Termina ella como encarcelada, más o menos, en el albergue. Así es, escapándose. Entonces, debía ser al revés, como usted dice. Pero estas cosas tendrían que hacer al tema estructural, ¿no? Por eso digo, este gabinete, ¿qué va a hacer? Además, con el presidente dirigiendo todo eso. O sea, yo quisiera saber cómo están planteando la forma de trabajar. Ahora, ustedes como observatorio para la exigibilidad de derechos de las mujeres, además de tratar estos temas concretos, como el que hablábamos en la señora Pilko, ¿ustedes han presentado o tienen propuestas para trabajar contra la violencia hacia las mujeres? ¿Propuestas? Sí, digamos, por ejemplo, propuestas en tema de normativas, propuestas en tema de cómo mejorar esta lucha, de este gran problema que tenemos como sociedad. Hemos ido trabajando, hemos sido parte de la construcción de varias normas. O sea, las normas que están aprobadas no han venido por iniciativa de algunas autoridades. Muchas de las normas, la ley 348, por ejemplo, hemos ido trabajando más de 10 años en mesas de trabajo con presencia de mujeres de instituciones, mujeres de base activistas. Hemos ido trabajando y hemos ido aportando. También la reglamentación en todos. Entonces, hemos estado en todo el proceso de construcción de estas normas. El problema es que entregamos, por decir, una norma, eso lo prueba una instancia en este legislativo, donde técnicos le meten su tijera. Técnicos que no conocen este tema, ni han vivido, le meten su tijera. Y resultan en los ojos. Señora Eulogia, agradecerle por estar junto a nosotros nuevamente la invitación para que mañana, esto va a ser abierto al público, lo que mañana va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la Ciudad de La Paz. Sí, por favor, invitarles a toda la población que pueda participar. Vamos a estar en el Auditorio de Derechos Humanos. Empieza a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Nos va a acompañar en calidad de jueces, importantes personalidades. Ustedes conocen a Sonia Montaño, una socióloga muy dedicada al tema de la violencia, experta en realidad en ese tema. Va a estar también con nosotros Rolando Villena, el exdefensor del pueblo. Una periodista muy conocida, Jimena Galarza. También va a estar un ex integrante, digamos, de lo que ha sido el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Freddy Huaraz. Entonces, estas personas van a escuchar a la parte, a la víctima, a su abogada. Y también hemos invitado a la Fiscalía, hemos invitado también a la Félix CEDEA, estas instancias que están en situación de acusadas en este caso. Y se va a sacar una resolución que también vamos a dar a conocer en su momento. Y nosotros vamos a estar aguardando esa resolución, señor Ologia. Muchas gracias. Gracias por haber estado junto a nosotros, la representante del Observatorio para la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres. Mañana un importante evento que se va a desarrollar en el Salón Auditorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, acá en la Ciudad de La Paz, el que está ubicado en la avenida 6 de Agosto, entre JJ Pérez y la otra calle, es la Aspiazu. A partir de las 9 de la mañana el ingreso es totalmente libre, así que es un momento importante para reflexionar acerca de cómo estamos trabajando como sociedad para erradicar la lucha, para erradicar más bien la violencia contra las mujeres.